¡Guau, guau, guau! ¡Vamos! Tío, lo ha silenciado, ¿no, Robert? Bueno, 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 eh. ¡Sebas de mierda! Encima me matan de primeras. Y encima me matan de primeras aquí como un tonto yo. ¡Guau, guau! ¡Ojo! A ver, a nosotros nos hemos encontrado... No, 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 espérate, yo me he encontrado al ver arriba donde los meteoritos, ¿eh? Yo he visto arriba donde el meteorito, he ido a hacer la prueba esta y pasar a archivos y, claro, estaba todo oscuro y me he encontrado ahí a campo y al ver todo oscuro, dicho, me voy a ir ahí corriendo. Y ahora de repente reporta al ver un muerto ahí arriba. Pues, lógicamente, dudo. Pero, ¿a quién están votando, chico? ¡Ya, ya, ya! Vale, vale, vale. ¡Hasta tío! Vale, vale. Hola, Gabi. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Lucas? ¡Sos un hijo de puta! 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 Compañeros. Me he encontrado en el motor inferior al cuerpo de Itu. ¿Qué pasa? Que vas recorriendo a todos los muertos, tú. Por eso parece que me están dejando todos los muertos en los pies. A mí Indonesia me acaba de cruzar por donde está lo de la gasolina. Albert es el segundo cadáver que se encuentra. Coco, ¿qué estás diciendo? Se te escucha cortado, Coco. Albert es el segundo cadáver que se encuentra. Buya era sospechado de él desde el primer momento. A mí, que alguien se encuentre, dos cadáveres seguidos… Bueno, 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 venimos bien, chicos. Venimos bien, chicos. Donde metamos una doble kill, metemos doble kill y la encaminamos. Como no saquemos ahora un impostor, se nos complica. Más que nada, porque la primera muerte huele, porque arriba a la derecha estábamos los dos. ¡La tenemos, amigos! ¡Amigos, la tenemos! ¡La tenemos! En caminada. Te digo que como frutilla del postre, matar a un buyer sería clave. ¡Meter una doble kill, Coco! ¿Sabés, Coquito, que es doble kill? ¡Ah, era! ¡Sí, me lo pudo! ¡Vamooos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No, pero ¿por qué?! ¡Eres una mierda! ¡Pero por qué, Marito! ¡Joder, qué suerte! ¡Otra vez impostor! ¡Es mejor día en mi vida! ¡Vamooos! ¡A ver, había gente ahí! ¡Vamos a aprovechar a quitarnos esto! Sebas viene de la izquierda. Vamos a ver Sebas qué ha hecho. Sebas no ha hecho nada por aquí. Ningún muerto por allá. ¡Sebas! ¡Qué rápido se ha dado la vuelta Sebas! ¿Dónde estaba el cuerpo? Vitu estaba muerto al lado de la alcantarilla de electricidad. ¿Aquí tenemos un impostor en la... ¿Quién coño estaba ahí? Había uno más. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba, dicho? En electricidad. Cuando hemos salido, entraba alguien. Bueno, yo no me he dado cuenta de eso. Sebas viene de la izquierda. Vamos a ver Sebas qué ha hecho. ¿En electricidad? Cuando hemos salido, entraba alguien. Bueno, yo no me he dado cuenta de eso. Yo tampoco. ¡Ay, qué lástima! Nos hemos encontrado a Fabio, puede ser, en la de la tarjeta. En administración, sí. Sebas, tú sueles dialogar mucho ahí con tu este argentino y estás muy callado. No, no, estoy callado porque la verdad no tengo nada... ¡Ahora estás callado! No, no, no tengo... De verdad no tengo nada que decir. Estuve en escudo, después subí a la parte de la nave allá y no tengo nada para decir. La típica de escudo, vale. ¿Cuándo se lleva? Porque yo he estado en escudo y está en la nave y no tengo nada. ¡Uy, Campoy! ¡Uy, Campoy, perdiéndole! De hecho, quiero decir que cuando sonó Oxígeno, yo fui uno de los primeros que llegué y había gente en el de arriba. Y me fui al de abajo y vi que Mario había desactivado el de abajo. ¿Estoy mintiendo, Mario? El de arriba lo desactivé yo, eh. Sí, sí, pero Mario desactivó el de abajo. ¿Miento? Sí, sí, sí. Listo. DJ... Yo no desactivado ninguno. Bien. Sí, tampoco. Bien. Tampoco. Vale, pues nada, mucho texto ahora mismo, esquipeamos y elegimos. ¡Zafamos! 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 ¡Y te la ganó por mis muertos por el video! ¡Ay, mi video! ¡Zafamos, pero sabemos que se la tenemos que dar a Mario! ¡Zafamos! ¡Y sabemos que se la tenemos que dar a Mario! ¡Y tenemos que dar a Mario en el medio del pecho! Tendrías que haber ido con el Seba y hacéis doble kill, cabrón. Voy a ello. Y hasta ahí Sebas. ¡Uy! Pero ahora es muy loco, eh. Irte con... A por el bote, eh. Es por abajo, es por abajo. Y he ido hacia lo de la basura, pero el de la izquierda de la cafetería y había ahí un muerto que la anterior que matar mientras estaba tirando al pobre ahí me huele a culo bullera te podemos decir hasta las pruebas que hemos estado haciendo a ver la cuestión es que yo estaba en cámaras y de repente evitativa meterse en administración no ha vuelto a salir pero a los tres segundos pero a los tres segundos ha aparecido subiendo de escudos a navegación entonces hay agua hay agua y que no me ha cuadrado mucho no 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 me equivoco digo hay agua y que no me ha cuadrado entonces necesito que me explique que tortuga ninja eres al carré vamos uno menos uno menos divino oye 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 eres una mierda hostia a ver qué ha pasado no lo han visto estaba en electricidad no que puta acaba de pasar yo acabo de entrar a la electricidad había tres personas de electricidad y un cuerpo no lo han visto es que es que estábamos reparando la luz no se veía un choto no no ahí me huele a culo me huele a culo fabio porque hemos estábamos Mario y yo yo no estaba en administración y yo sé que yo la única persona que está afuera era yo que estaba en administración sí exactamente me he quedado me he quedado rayado con porque claro yo cuando he visto en cámaras que indonesia se metía en administración yo voy por fabio yo voy por fabio con la sospecha de albert yo voy por fabio yo voy por fabio yo voy por fabio voy a meterla doble boludo